Jonathan Maidana se formó en Boca pero es uno de los defensores más emblemáticos de la historia de River. Después de casi nueve años en la institución de Núñez, el futbolista de 33 años se va del club en el que jugó 279 partidos y en el que ganó 11 títulos. Lee también Jonathan Maidana se va de River y cierra un ciclo glorioso. Maidana fue una pieza clave en la inolvidable gestión de Marcelo Gallardo. Su paso por el millonario se coronó con la conquista de la última Copa Libertadores de América, ante Boca, en el Santiago Bernabéu. El defensor, está claro, dejó una huella en River. Este sábado, en la previa del duelo contra Defensa y Justicia, tuvo que ver el partido desde afuera porque en las próximas horas viajará a México para cerrar su traspaso al Toluca. Pero en la previa hubo un momento dedicado exclusivamente para él, el club y los hinchas le rindieron un inolvidable homenaje. Nunca me guardé nada. Fueron casi nueve años en un club que te pide estar al máximo siempre, en cada partido. Hemos conseguido logros muy importantes, me voy con una sensación muy positiva, dijo Maidana, emocionado. ¡Gracias! ¡Gracias!